Nuestro fútbol sigue creciendo y con cada fecha la liga nos trae más emociones. Ahora, las águilas preparan su nido para recibir a los leopardos. Un partido vibrante entre dos conjuntos que quieren ser protagonistas. Río Negro Águilas Atlético Bucaramanga. El sábado 6 de agosto a las 5 y 30 de la tarde. Por Winsports y WinsportsOnline.com